En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acudimos a la intercesión de María Santísima por tres razones. Primera, porque ella es verdadera oyente de la Palabra. Sabe acogerla en su mente, en su corazón y en su vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudimos a María Santísima porque ella es modelo de evangelización. Ella entrega la Palabra, la lleva donde Isabel, pero sobre todo, entrega a su Hijo en el Calvario para bien de todos nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudimos a María Santísima porque ella es eficaz intercesora en el día de Pentecostés. Sólo el Espíritu puede renovar nuestro amor, renovar nuestra consagración, renovar nuestro sí. María es eficaz intercesora. Su plegaria atrae la gracia del Espíritu. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pensando en la eficacia de la intercesión de nuestros ángeles custodios, hacemos también una oración a ellos. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres, haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El título general de nuestro retiro lo tenemos en el tablero, Un amor renovado. Ese es el título general del retiro. Y el título particular que podríamos dar a esta charla, en la cual nos vamos a referir a algunos personajes del Antiguo Testamento, título particular es Entusiasmarse es fácil, perseverar es difícil. Ese es como el título de esta predicación. Entusiasmarse es fácil, perseverar es difícil. Esto lo encontramos a menudo en la Sagrada Escritura, especialmente en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos que las multitudes se entusiasman con Cristo. Es fácil entusiasmarse, es difícil perseverar. Lo interesante es saber por qué es fácil entusiasmarse, y sobre todo saber por qué es difícil perseverar. Es fácil entusiasmarse con los bienes que Dios trae, porque son muy grandes, porque son muy oportunos, porque son muy generosos. Cuando uno descubre que su vida tiene un propósito, o cuando uno recibe un milagro de sanación, cuando uno encuentra esa bondad de Dios, ¿cómo no entusiasmarse? El corazón nuestro está diseñado para entrar en sintonía con la bondad. Estamos hechos para la bondad, así como estamos hechos para la verdad. Así como uno siente una tristeza y una repugnancia cuando le mienten, o cuando descubre una mentira, así también uno siente una alegría que es espontánea, que es natural cuando uno encuentra algo que es verdadero. Por ejemplo, un amigo de verdad. Uno siente alegría. Estamos hechos para la verdad. Lo mismo pasa con el amor. Estamos hechos para la bondad. Y cuando encontramos una persona que es realmente buena, eso nos inspira confianza y nos trae alegría, de un modo muy natural. Por el contrario, cuando vemos que las intenciones de una persona en el fondo son torcidas, eso nos produce preocupación, distancia, miedo, tristeza. Así que está demostrado, estamos hechos para la verdad y estamos hechos para la bondad. Para eso estamos hechos. Solamente ahí tenemos nuestro verdadero descanso. Por eso es fácil entusiasmarse. Esa era la parte fácil de esta predicación. Pero ahora vamos con la otra parte. ¿Por qué es difícil perseverar? La respuesta no es tan fácil como parece. ¿Por qué es difícil perseverar? Perseverar es difícil porque no hay una proporción entre el esfuerzo y el resultado todo el tiempo. Es decir, perseverar es difícil porque hay una distancia entre el esfuerzo y el resultado. Y es en esa distancia, que es una distancia en tiempo, que es una distancia en energía, es en esa distancia en donde uno encuentra algo que se llama la tentación. Y ahí es donde uno puede decaer. Entonces, ¿por qué es difícil perseverar? Porque hay distancia entre el esfuerzo y el resultado. Las primeras imágenes de esta elemental verdad provienen del mundo de la agricultura. Nos damos cuenta que el agricultor, forzado por su oficio, tiene que desarrollar paciencia. No puede sembrar por la mañana e ir a recoger por la tarde. Tiene que sembrar y sabe que pueden pasar muchas cosas en el camino, pero muchas. Y sin embargo siembra y espera y espera. Dice la carta de Santiago, tiene que esperar las lluvias tempranas y tardías. Entonces, eso de que uno realice el esfuerzo y no obtenga el resultado, eso es lo que hace difícil perseverar. Que uno tiene que dar y todavía no recibe. Y ese sentir que uno dio y no recibió, es lo que pone a prueba nuestra paciencia, nuestra resistencia y nuestra perseverancia. Esto también muestra una verdad espiritual muy profunda, que le sirve a uno para todo en la vida. Para todo en la vida. Y esa verdad es que el enemigo malo, el demonio, siempre va a tratar de meterse entre el esfuerzo y el resultado. Si nadie se lo había dicho, se lo comento así con todo cariño y fraternidad. El enemigo malo va a tratar siempre de meterse entre el esfuerzo y el resultado. La variedad de mentiras del enemigo, pues es muy grande. Pero en el fondo la mentira siempre es esa. La mentira es que entre el esfuerzo y el resultado, el enemigo pretende presentarte una especie de atajo. Por eso decía un predicador que en el fondo todos los pecados son pecados de impaciencia. Esa frase tan rara, ¿por qué? ¿Por qué todos los pecados son pecados de impaciencia? Porque se necesita paciencia para ir desde el esfuerzo hasta el resultado. Entonces el enemigo lo que hace es que entre el esfuerzo y el resultado, mete un atajo, que es una manera de explotar tu impaciencia. Vamos a dar algunos ejemplos, empezando por nuestra madre común, Eva. Según aparece en la Sagrada Escritura. Observemos lo que le promete la serpiente a Eva. Seréis como dioses. Esa es la promesa que él le hace a ella. Seréis como dioses. Pero nos damos cuenta que aquellos primeros seres humanos, según el relato bíblico a Adán y Eva, ellos vivían en comunión con Dios. Ellos estaban con Dios. Y no solamente estaban con Dios, sino que esa comunión con Dios estaba llamada a crecer. Hay que comparar lo que dice el libro del Génesis, o sea, esta promesa de la serpiente, hay que compararlo con lo que dice el apóstol San Pedro, que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa ser partícipes de la naturaleza divina? Ser como dioses. Entonces, ¿qué fue lo que le prometió la serpiente a Eva? Un atajo. Cómase la fruta y ya está, ya se resuelve. Es un atajo. Entonces, ahí viene otra frase que le sirve a uno muchísimo para la vida espiritual. Yo sé que mi Dios, que ama tanto a Nazaret, ha llamado a algunas de ustedes con un llamado profundo a la santidad. Eso le puede parecer ridículo al mundo, pero a mí no me parece ridículo, porque ese es Dios. Dios lo llama a uno a cosas grandes, nobles, altas. Entonces, como Dios ha llamado a usted, como Dios le ha llamado a usted, a esa vida de santidad, es muy importante que usted caiga en la cuenta de lo que estorba a esa santidad. Y lo que estorba a esa santidad es los atajos. Entonces, como hemos comentado en otras predicaciones, pero eso fue hace años, como hemos comentado en otros momentos, los atajos del demonio se sintetizan en los siguientes. A veces, a veces el demonio promete algo más rápido, a veces promete algo con menos esfuerzo, a veces promete algo más placentero, y a veces promete algo más intenso. Son cuatro los atajos. Hay que ir escribiendo. Los atajos del demonio son cuatro. Y si usted examina los pecados que usted ha cometido, ¿Por qué es posible que usted haya cometido algunos pecados? Es posible. Yo, por lo menos, reconozco, soy un pecador. Entonces, es posible que usted haya cometido también algunos pecados. Algunas miran con extrañeza, como diciendo, ¿pecado? ¿Qué es eso? ¿Pecado? Los pecados siempre van por alguno de estos cuatro atajos. ¿Cuáles son los atajos? Uno quiere algo que sea más rápido, o que sea con menos esfuerzo, o que traiga mayor placer, o que sea más intenso. Esos son los atajos. Esas son las cuatro promesas del demonio. Pero como son del demonio, las llamamos las promesas asquerosas del demonio. Son esas cuatro. Entonces, él te promete algo que es más rápido, o te promete algo, a ver si me las puedo decir en orden, algo, son cuatro. Algo que es más rápido, o algo que es más, ¿qué dijimos? ¿Cuál era la segunda? Con menos esfuerzo, o algo que es, con mayor placer, o algo que es más intenso. Más intenso. Si usted examina los pecados que uno comete, porque yo creo que todos somos pecadores, si usted examina los pecados que uno comete, usted se da cuenta que uno se va por uno de esos cuatro atajos. Entonces, pues los casos son muy simples, los ejemplos son muy simples que se pueden dar. Piense usted, por ejemplo, la persona que tiene para vivir bien, y sin embargo le proponen un negocio sucio, un negocio turbio, y la persona cae en ese pecado. Usted ya puede identificar uno de los cuatro atajos. Seguramente la persona quiso más intensidad, no quiero tanto dinero, quiero mucho más dinero. Es decir, buscaba más, ¿qué? Más intensidad. O la persona, que tiene, su hermosa esposa, tiene su familia muy bella, una mujer, es un tesoro de mujer, esa esposa de él, pero él quiere más placer. Entonces, comete una infidelidad, entra en un adulterio. Hombre, tenía su mujer. Sí, pero es que yo quería más placer. Ahí está. O la persona que quiere menos esfuerzo, por ejemplo, el que hace trampa. Hace trampa para lograr algo. Tengo lo mismo, pero con menos esfuerzo. O algo que es más rápido. Eso también. Hoy nuestros jóvenes están sufriendo de esto. Me refiero a jóvenes, sé que muchas de ustedes son jóvenes, pero me refiero a quienes son todavía más jóvenes, como por ejemplo muchos estudiantes nuestros de colegio. Hoy hay una crisis de sentido en la educación secundaria. Muchos estudiantes no le ven un auténtico propósito al tema de estudiar. ¿Por qué no le ven un propósito? Porque ellos utilizan estos aparatos conocidos como celulares y en los celulares van siguiendo personas que se llaman los influencers. Entonces los influencers muchas veces exhiben el dinero que ganan monetizando lo que hacen. Exhiben su dinero. Parecen exitosos, son la imagen misma del éxito. Y su manera de presentar ese éxito es ostentosa y llega a producir un verdadero desequilibrio emocional en muchos estudiantes. Que entonces, aunque no lo digan expresamente y aunque no lo piensen con claridad, en el fondo lo que están sintiendo es ¿Qué sentido tiene que yo me ponga con tanta geografía o álgebra o trigonometría? ¿Para qué me pongo con esto? Bueno, si una influencer se pone a hablar de otros temas, hace dos videos al día y en 15 minutos, pero más la edición, agrégale, en una hora y media se gana tres veces lo que se gana mi papá. Porque ganan unas cantidades de dinero fabulosas y no estamos hablando todavía de las chicas que se dedican a estos sistemas de difusión que son pura pornografía. Entonces hay unos sistemas, hay unas empresas internacionales, no voy a decir ningún nombre porque no quiero hacerle ninguna difusión a eso, pero me golpea y me da tristeza. Hay una cantidad de chicas que están ganando dinero haciendo pornografía y la hacen desde sus casas. Entonces, claro, eso significa muy poco esfuerzo. Otras niñas, y esto incluye niñas de colegio, ganan mucho dinero, no hacen pornografía, pero sí se mantienen en el límite de lo morboso. El límite de lo morboso. A mí me pasó una cosa, no tengo ningún problema en contarla aquí en público. Bueno, cuando empezó a crecer todo este tema de la evangelización por internet y empezó a crecer el canal que tengo en YouTube, donde si Dios quiere se publicará también este retiro, pero los retiros pues realmente no producen mucho dinero. Entonces, cuando empezaba a crecer el canal, pues claro, uno le llega una cantidad de propaganda, también por correo. A mí me llega una cantidad de correo electrónico de YouTube, me hacen una cantidad de ofertas porque se supone que ya soy grande. Entonces me llegan ofertas. Entonces una de las ofertas era conoce lo que están haciendo otros pues para que tu canal crezca. Bueno, y ahí me proponían a una cierta dama, más bien joven, me acuerdo, mexicana, y entonces veía yo, vi como unos dos videos de ella, ella no hacía pornografía, pero hacía cosas que tienen que ver con ese límite, llamémoslo así morboso, ese límite morboso, ¿no? ¿Y qué es límite morboso? Bueno, les voy a comprar, les voy a contar cuál es el modelo de panty que más me gusta. Eso no es pornografía, pero uno se da cuenta qué clase de persona es la que se quiere que vea esa clase de información. Entonces, ¿qué pasa con las chicas de nuestros colegios? Las chicas de nuestros colegios están viendo que la niña que habla de los pantys y que habla de no sé qué, y les cuento, les tengo la noticia, la noticia, la noticia, resulta que me enamoré y me enamoré de otra chica. ¡Wow! Eso tiene no sé cuántos millones de vistas. Entonces, te das cuenta que la morbosidad produce mucho. Entonces, ¿qué pasa con la niña que usted tiene en su colegio? Porque ustedes tienen colegios. La niña que usted tiene en su colegio se da cuenta que está tratando de batallar con el trinomio cuadrado perfecto y mientras no logra entender el trinomio cuadrado perfecto, la otra está ganando millones hablando de lo que habla, por no mencionar a las que están de lleno en temas de pornografía. Entonces, estos son ejemplos sencillos, ejemplos fáciles de lo que es, ¿qué? Los atajos. Entonces, toda la dinámica de la vida espiritual, amadas hermanas en Jesucristo, toda la dinámica está entre el esfuerzo y el resultado. Entre el esfuerzo y el resultado. Porque a veces el esfuerzo es largo, y el resultado tarda y tarda mucho. Por eso es difícil la qué, ¿qué es lo que es difícil? La perseverancia. Se vuelve difícil perseverar. Muy difícil. ¿Y cuál es el remedio para eso? Bueno, no sea impaciente. No todo se puede decir en la primera charla. A lo largo del retiro vamos a ver cuál es el remedio para eso. Y nos vamos a dar cuenta que en el remedio para eso entran palabras preciosas que están en los escritos y que están en los testimonios de personas absolutamente admirables, dos de las cuales estoy viendo en esos retratos del fondo. A saber, el padre Enrique Higuera y la madre María Sara. Esas personas supieron de perseverancia, como muchos otros. todos los que empiezan a estudiar a fondo el tema de la perseverancia, absolutamente todos, llegan tarde o temprano a una de dos conclusiones. Atención a las conclusiones a las que llegan. Solo hay dos maneras de aspirar a la perseverancia. Una manera es una manera falsa y es una trampa, pero hay que decirla abiertamente. Esa manera es el homenaje al ego. Es decir, yo voy a perseverar por mí mismo. Voy a perseverar porque quiero lograr esto, porque quiero tenerlo. Esa se llama perseverancia según el mundo. Atención, perseverancia según el mundo. ¿A qué se llama perseverancia según el mundo? Respuesta, llámase perseverancia según el mundo a aquella que es un homenaje ¿a qué? Al ego. Entonces usted puede ver que hay muchas personas que tienen una gran perseverancia. Una gran perseverancia, pero es perseverancia según el mundo. La perseverancia según el mundo es un homenaje al ego. Le voy a dar un caso. Imagínese una persona que dice yo quiero tener un cuerpo perfecto. Eso requiere mucha perseverancia. Entonces vas a tener que ejercitarte mucho, vas a tener que ir al gimnasio, vas a tener que cuidar tu dieta. Si eres una persona que tiene mucho dinero vas a contratar un entrenador personal. El otro día encontré una noticia de esas que toda esta gente grande, las llamadas celebridades, todos contratan su entrenador personal. Entonces yo decía eso es lo que me ha fallado, claro. Yo no he contratado entrenador personal. Hay que contratar el entrenador personal porque ese es el que le dice mire, este ejercicio tiene que hacer usted para las piernas este, para el abdomen este, para los cachetes este. Entonces le va le va enseñando todos los ejercicios que tiene que hacer para tener su cuerpo perfecto. Pero eso requiere perseverancia. ¿Cuál es el propósito de esa perseverancia? El propósito de esa perseverancia en el fondo es el ego. Es decir, yo quiero tener ese cuerpo que sea absolutamente admirable. ¿Es todo malo en el ego? No. No todo es malo en el ego. Recordemos que hay una manera correcta de quererse uno mismo. Pero, fíjate la palabra que hemos utilizado, la perseverancia según el mundo ya es homenaje al ego. Homenaje al ego. Cuando ya se habla de un homenaje, ya se está hablando prácticamente de un culto, de una especie de idolatría. Mal, mal, por ahí vamos mal. Bueno, esa es la perseverancia mundana. La otra, la otra que es la que sí nos va a ocupar más en estos días, porque la mundana no nos interesa, obviamente no nos interesa tanto. La que nos interesa es la perseverancia según Jesús. Y esa tiene un nombre que es el que utilizan todos los predicadores buenos y santos que ha tenido la iglesia y se llama la perseverancia de la cruz. Por ahí viene el tema de la cruz. Pero eso hay que explicarlo muy bien porque lo de la cruz no es simplemente sufra y sufra. Como decía un predicador, unos hablan de pare de sufrir y otros sufra sin parar. Y entonces la vida cristiana no es ni pare de sufrir ni sufra sin parar. Entonces, entonces quiere decir, quiere decir que el tema de la cruz no es tan fácil pero con la ayuda de Dios allá llegaremos, allá llegaremos. Bueno, recapitulemos lo que tenemos hasta aquí. Título Amor Renovado eso es lo que nos interesa. El amor renovado requiere perseverancia, el entusiasmo es fácil, la perseverancia es difícil. ¿Por qué es fácil el entusiasmo? Porque el corazón humano está hecho para la verdad y para la bondad. Cuando uno se encuentra con alguien que es verdadero y que es bueno, es muy difícil no entusiasmarse. Y eso es lo que uno encuentra pues en todos los santos, lo que uno encuentra en María Santísima, en Jesús, y hay mucha gente buena y hay muchas personas que aún no siendo perfectas hacen cosas muy buenas y eso produce dentro de uno admiración, ese es el entusiasmo. La perseverancia es difícil, ¿por qué es difícil la perseverancia? porque hay una distancia entre el esfuerzo y el resultado y en esa distancia es donde el enemigo malo la va a atacar a usted como me ataca a mí y ataca a todos y ¿cuál va a ser la propuesta del enemigo? Atajos, atajos, atajos y atajos los cuales suelen clasificarse en cuatro vertientes o en cuatro versiones y esas vertientes son a veces de lo que se quiere es que sea más rápido el resultado, que sea con menos esfuerzo, que sea más placentero o que sea ¿cuál era el último? Más intenso. Esos son los atajos. Entonces uno requiere perseverancia pero hay una perseverancia que es la perseverancia mundana. La perseverancia mundana empieza siendo cuidado del ego pero luego termina siendo homenaje al ego y ahí es donde estamos mal, mal, mal estamos. y la otra ¿cuál era? La perseverancia de la cruz de la cual no hemos hablado todavía. Entonces continúa nuestro tema ¿de qué manera? Ahí terminó, esa es la introducción general al retiro. Ahora continuamos con nuestro tema específico del Antiguo Testamento. Vamos a mencionar o mejor dicho a recordar porque yo sé que ustedes lo han leído o lo han meditado. Vamos a recordar tres personajes del Antiguo Testamento en donde encontramos una lucha por la perseverancia. Realmente toda lucha por la perseverancia termina siendo una perseverancia pues toda lucha correcta por la perseverancia termina siendo una perseverancia de la cruz ¿no? Perseverancia de la cruz. Pero lo que sucede es que la cruz no estaba, el misterio de la cruz no estaba enunciado con claridad en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos con el primero. El primero es el gran profeta Elías. Ustedes los tienen escritos ahí, son dos profetas y un rey que también fue llamado profeta. Eso me llama la atención que los antiguos predicadores a menudo llamaban a David profeta David. Esa es una cosa que ustedes no encuentran predicadores recientes pero no sé porque antes era muy frecuente llamarlo el profeta David. Bueno, entonces vamos con Elías y vamos a descubrir las dificultades de Elías para perseverar y qué le sirvió a Elías para perseverar. Contexto. Sucede que el pueblo de Dios se había dividido. El pueblo de Dios se había dividido ¿qué quiere decir? Que había Reino del Norte y Reino del Sur. El Reino del Sur tenía como capital Jerusalén, el Reino del Norte tenía como capital Samaría. El Reino del Norte desde su fundación que se debe a un hombre llamado Jeroboam desde su misma fundación el Reino del Norte entró en apostasía entró en idolatría. El motivo fue político. Resulta que Jeroboam pues Jeroboam fue el que hizo la división porque el del que estaba en el sur era un desastre era un niño mimado absolutamente detestable llamado Roboam que era el rey hijo de Salomón. Entonces Jeroboam se paró y Jeroboam puso como capital Samaría pero resulta que la ley de Moisés hablaba del culto en el templo de Jerusalén y eso le preocupó mucho a Jeroboam porque Jeroboam dijo bueno pero entonces si la gente va a seguir yendo y yendo a Jerusalén entonces tarde o temprano pues van a sentir que esa es la verdadera capital y allí es donde está Dios. Entonces él inauguró un nuevo santuario él arregló un nuevo santuario pero para un nuevo santuario necesitaba sacerdotes y que hizo para tener sacerdotes pues empezó a nombrar sacerdotes de gente del pueblo que no tenía nada que ver con el plan de Dios a ver usted a ver usted haga sacerdote haga sacrificios aquí empezó a nombrar sacerdotes y de esa manera cometió desobediencia grave y cayó en idolatría esto es solo para decir que el reino del norte desde su mismo nacimiento estaba corrompido por idolatría tristemente es un episodio muy triste ¿qué más pasó? pues pasó que esa idolatría se fue profundizando entonces tenemos que llegar unos siglos después a la altura de un rey que se llamaba Ahab por favor no me confunda Ahab con Acas o con Ajax usted se ríe pero resulta que una de las transcripciones de ese rey es Ajax también se transcribe así bueno ese el Ahab Acas a ver que no se me confundan Acas con Z era el de el sur tiempo del profeta Isaías mientras que Ahab era el del norte y ese es en tiempos del profeta Elías es el que nos interesa ahora nos interesa Ahab acabando en la B de bueno acababa en la B de bueno pero era muy malo porque resulta que este rey Ahab estaba casado con una mujer que yo he investigado bastante esa mujer se llamaba Jezabel resulta que Jezabel no venía del pueblo de Dios Jezabel era sacerdotisa del culto fenicio es decir ella no solo venía de otro pueblo sino que ella misma era sacerdotisa de ese culto y por consiguiente ella quería implantar el culto a las deidades fenicias o mejor dicho a cualquier deidad la que fuera con tal de que no fuera Yahvé con tal de que no fuera el Dios del Éxodo entonces esta mujer que tenía una gran capacidad de manipulación manejaba al esposo con el dedo chiquito realmente era una mujer supremamente hábil supremamente inteligente y digamos la novedad no es que manejara al esposo la novedad no es que manejara al esposo sino la novedad es que lo manejaba mal lo manejaba para mal ¿por qué? porque resulta que esta mujer quería implantar el culto a los ídolos en toda la tierra de Israel y cuál era el gran estorbo que ella tenía y que le impedía lograr completamente su propósito Elías exactamente el profeta Elías recordemos como se cuenta en la Sagrada Escritura usted después busca los pasajes respectivos eso está en el primer libro de los reyes no le doy más pistas para sus ratos de meditación léalo léalo órelo y se dará cuenta de todo esto que estamos diciendo ¿cómo manipulaba ella al esposo? resulta que el esposo que ya era un hombre crecidito tenía manas mañas de niño consentido entonces el esposo que tenía amplios terrenos sin embargo quería también completar englobar sus terrenos con un pequeño terreno que poseía un hombre llamado Nabot 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 de Israel lo llama la Biblia entonces el problema era Nabot Nabot no dejaba que este hombre completara sus terrenos y entonces resulta que Ahab Ahab ¿para qué necesitaba esa tierra? ¿qué necesidad tenía el de esa tierra? ninguna tenía más que suficiente pero es que usted sabe que una de las caricias acuérdese de los cuatro atajos es más intensidad más intensidad ya tienes harta tierra pero más tierra más ¿para qué? para nada resulta que Nabot tenía una tierra que era una viña y entonces allá llegó el rey Ahab a negociar y le dijo bueno yo quisiera comprarte tu viña con una apariencia de legalidad quiero comprarte tu viña o si no te la cambio por otro terreno y con eso me queda una tierra bien bonita bien bonita así como yo quiero tener una tierra y Nabot le dijo no yo no estoy de acuerdo con eso yo no quiero vender esto además hay un detalle interesante y es que Nabot da una razón religiosa que usted encuentra en el libro levítico la razón religiosa es yo no puedo vender la tierra de mis padres acuérdese que había aquella legislación de como cada ciertos años 50 años tenía que volver cada tierra a su original a su familia original entonces Nabot dice no yo no quiero vender esto yo no tengo ningún interés en vender esto como resulta que Ahab obraba a la manera de un niño consentido entonces como se hace para manipular a un niño a un niño se le manipula dándole gusto en las cosas que quiere por eso todos los papás y mamás le dicen al niño bueno entonces ahora vamos a hacer esto y te compro un helado es decir siempre hay que buscar el gusto entonces Jezabel le dijo eso a Ahab le dijo no pues que es lo que pasa contigo que te veo malhumorado te veo como mal no que fui donde Nabot y Nabot no me no me venden ni me cambia su tierra y mire la la frase que dice ella y eres tú el rey de Israel o sea fíjese que idea de reinado tenía ella el reinado es para hacer yo lo que se me dé la gana para eso es el reinado eres tú el rey de Israel espérate espérate que yo te voy a dar esa tierra y bueno ya ustedes saben lo que ella hizo entonces logró unas acusaciones calumniosas contra Nabot lo mataron a piedra botó sangre chorreó toda su sangre y después de que ya mataron a Nabot le dijo entonces a su esposo listo ya le conseguí su juguete vaya y Elías entonces fue feliz allá niño contento fue allá ya tengo ahora sí mi tierra ahora sí me quedó todo bonito el profeta Elías el profeta Elías se le enfrentó se le enfrentó a Jab y le denunció su pecado así de lleno y de frente por supuesto eso fue el colmo para la reina Jezabel y ella dijo esto no puede ser esto ya llegó demasiado hay que acabar con ese señor mientras tanto los profetas de Dios en el reino de Israel cada vez eran menos y menos y menos en buena parte ¿por qué? por miedo por miedo porque es que tener a una Jezabel persiguiendo Jezabel era la que mandaba en todo el rey era un reyesito ahí de pacotilla esa era ahí pura apariencia la que mandaba era Jezabel y ya vemos como mandaba hasta disponer de la vida de la gente entonces hubo muchos y aquí es donde entra la parte interesante para nuestro retiro hubo muchos que eran profetas de Dios y que ¿qué? se asustaron es decir no perseveraron en su vocación esa es la parte que mucha gente no queda en cuenta cuando lee esta historia que los profetas de Dios fracasaron en su vocación le dieron la espalda al Señor ¿por qué le dieron la espalda al Señor? por miedo un miedo explicable reconozcamos que es un miedo perfectamente entendible eso de que lo agarren a una nueva piedra hasta que bote la última gota de sangre eso no es un chiste pero cuando todos fracasaron en su vocación y le dieron la espalda a Dios encontramos de modo sorprendente que este profeta se sostuvo oiga se sostuvo Dios empezó a darle a Elías unos dones sorprendentes lean por favor el ciclo del profeta Elías eso es una belleza que hombre tan grande verdadero anticipo del precursor anticipo de Juan Bautista modelo de profetas por algo mereció estar en la escena de la transfiguración impresionante Elías impresionante él se mantuvo firme y Dios empezó a darle unos dones sorprendentes entre los cuales está ese don rarísimo que también se lo ha dado otros santos que es el don de moverse algunos lo llaman el don de agilidad el don de agilidad aparece en otro lugar de la Biblia si usted no se acuerda en que lugar de la Biblia por favor prepare su confesión porque usted tiene que pensar a ver soy una persona consagrada a Dios ¿quién? uy bien pero no queda eximida de confesarse entonces Felipe claro el diácono Felipe el diácono Felipe tenía también el don de agilidad que consiste en que en recorrer sustancias sustancias recorrer distancias gigantescas sin ninguna explicación o sea como podían recorrer esas distancias nadie lo entiende en la historia de la evangelización de México se cuenta de varios franciscanos que tuvieron este mismo don ya en tiempos más cercanos a nosotros los franciscanos fueron los primeros iniciadores de la evangelización en México bueno entonces el día recibió entre otros ese don de agilidad maravilloso pero tenía miedo tenía miedo miedo mucho miedo y llegó un momento en el que Jezabel en su locura dijo todo el que sepa cualquier persona que sepa donde está Elías tiene que denunciarlo Elías se dio cuenta que ya no podía seguir viviendo entre la gente porque lo iban a denunciar y entonces se fue y ustedes ya saben lo que pasó se le acabó la gasolina al hombre llegó al límite de sus fuerzas hubo un momento en el que no pudo más esto es lo que se llama cómo se renovó el amor en él esa es la parte que nos interesa un amor renovado Elías llegó al límite de sus fuerzas llegó el momento en el que después de caminar por el desierto encontró un árbol dicen que una retama con la edad que tengo no sé que es una retama lo confieso pero en todo caso él llegó a una retama y entonces se echó y se deseó la muerte no se mató seguía este dato es importante no se mató se deseó la muerte es que hay una gran diferencia entre las dos cosas el que se desea la muerte está en el límite de sus fuerzas pero todavía reconoce que Dios es el dueño de la vida en cambio el que se mata tristemente le niega a Dios ese derecho de majestad divina entonces este hombre se deseó la muerte ustedes recuerdan la frase que él dijo señor no soy mejor que mis padres quítame la vida y entonces cayó en un sueño que es una de las características de una depresión profunda es un sueño que no repara es un sueño que no descansa es un sueño que es una manera de renunciar a toda conciencia si usted lee con detalle el pasaje de Getsemaní se da cuenta que ese fue el sueño que tuvieron los apóstoles se acuerda que había tres apóstoles con Cristo Pedro, Santiago y Juan y dice que ellos se les caían los ojos de sueño no podían más con el sueño es una tristeza profunda 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 entonces en esa tristeza en esa depresión profunda queriendo renunciar a toda conciencia no quiero pensar en nada no quiero oír a nadie no quiero sentir nada solo quiero dormir y dormir y dormir eso es lo único que quiero que es como querer la muerte en el fondo es eso querer la muerte y entonces se quedó dormido Dios que ya le había mostrado su auxilio una vez más lo auxilia esta vez por medio de por medio de de que que fue lo primero claro pero quien lo despertó eso nos toca aquí absolución general no se puede pero si el cuervo le llegó la comida lo cual es milagroso pero el que lo despertó claro entonces lo despierta y le dice come bebe entonces el comió bebió algo y que hizo se volvió a dormir se parece a aquellas personas que comen hasta que les da sueño luego duermen hasta que les da hambre entonces elías no pero hay un significado ya hablando en serio un significado místico muy bonito en la doble comida de elías es un significado muy bonito que ahorita lo comentamos entonces él se quedó otra vez dormido lo volvieron a despertar y le dice el señor esta frase que me impacta y que usted ya la recuerda come porque el camino es superior a tus fuerzas ojo con esa frase el camino es superior a tus fuerzas te acuerdas que hace un momento hablábamos que había dos tipos de perseverancia la perseverancia mundana o la perseverancia del mundo y la perseverancia de la cruz la perseverancia mundana siempre dice tú puedes tú puedes ánimo lo vas a lograr tú puedes entonces le van a enseñar a uno por ejemplo como batir como batir las orejas para levantarse entonces uno al principio practica no se mueve mucho no se mueve mucho la oreja pero entonces la perseverancia la perseverancia mundana ¿qué dice? tú puedes ánimo que un día esas orejas esa es lo van a lograr entonces esa es la perseverancia la perseverancia mundana obviamente como se apoya en el yo y como acaricia el yo ¿qué le va a decir al yo? ¿qué le dice? tú puedes tú puedes ese es el mensaje de la perseverancia mundana en cambio la perseverancia de la cruz va apareciendo en este momento gracias al profeta Elías ¿qué fue lo que le dijo Dios? el camino es superior a sus fuerzas a tus fuerzas que es una manera muy delicada de decir tú no puedes tú no puedes la perseverancia según Dios también conocida como perseverancia de la cruz no parte de la base de que tú sí puedes ánimo que tú puedes ánimo pobre casta obediente ra 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 tú puedes no no esa no es la perseverancia de Dios tenemos algún pasaje en el nuevo testamento donde específicamente se le diga al ser humano tú no puedes hay varios hay varios y me extraña si hubo gente que dijo que no yo ya no menciono más pero hay dos pasajes por lo menos donde específicamente se le dice al ser humano tú no puedes no puedes el primer pasaje lo encontramos en San Mateo capítulo 19 allí donde los apóstoles le dicen a Cristo porque Cristo dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos y ellos estaban convencidos de que los ricos eran los grandes mimados los grandes bendecidos y entonces dicen pero entonces ¿quién puede salvarse? ¿y qué le responde Cristo? para el hombre es imposible pero Dios todo lo puede para el hombre es imposible la perseverancia cristiana la perseverancia según Dios la perseverancia de la cruz siempre parte de que yo 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 así pues yo en cuanto yo mis fuerzas mi capacidad mi inteligencia mi voluntad yo no puedo yo soy limitado yo no puedo de hecho es un gran pecado creer uno que uno solo si puede ese es un gran pecado que usualmente conduce a los peores pecados claro hay algo de soberbia ahí y el otro pasaje ¿cuál será el otro pasaje? Dios mío ilumínanos trae a nosotros claridad 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 Dios mío que amemos la sagrada escritura donde se le dice al ser humano tú no puedes ese te basta mi gracia tres veces le pedí a Dios quítame esto y el señor me dijo no 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 te basta mi gracia la fuerza se muestra perfecta en la debilidad eso está en 2 Corintios capítulo 9 entonces todo consagrado todo cristiano pero especialmente todo consagrado tiene que tener esos pasajes claros Mateo 19 2 Corintios capítulo 9 eso hay que tenerlo claro uno en la vida porque eso es lo que le sirve a uno para perseverar ¿qué tenemos ahí? alimento del cielo y conciencia de que tú no puedes tú solo no puedes pero conmigo si puedes ese es el mensaje eso es lo que Dios le muestra a Elías tú solo no puedes el camino es superior a tus fuerzas pero come esto que yo te doy y así si puedes y hasta donde caminó Elías fue hasta el monte de la alianza hasta el monte Oreb eso es una distancia colosal eso es una distancia inmensa en puro desierto se fue hasta el Oreb el lugar de la alianza y allí como una especie de nuevo Moisés Elías renueva su alianza entonces ¿qué lecciones nos dejó Elías? con el tema este en el que estamos que uno tiene que tener conciencia de sus limitaciones hay que evitar a toda costa cualquier forma de soberbia cualquier forma de vanidad de ostentación eso solo nos conduce al desastre y hay que buscar el alimento del cielo hay que buscar el alimento del cielo esas son las lecciones que nos deja Elías alimento del cielo ¿qué es? pues es ante todo la Eucaristía pero la Eucaristía no hay que separarla de todas las otras presencias de Cristo a saber la palabra de Dios el encuentro con Dios en la misma naturaleza porque todo fue hecho por él y para él el encuentro con Cristo en la persona de los necesitados porque lo que a ellos hicisteis a mí me lo hicisteis el encuentro con Cristo en la iglesia porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre entonces en la Eucaristía está todo pero por favor no separemos la Eucaristía de las otras presencias de Cristo ahí está una clave de perseverancia muy bella pasemos a nuestro segundo ejemplo nuestro segundo ejemplo es otro profeta llamado Jonás como ustedes se dan cuenta la situación con Jonás era también complicada Jonás fue enviado a predicar ni siquiera al pueblo de Dios ni siquiera al pueblo de Dios fue enviado a predicar a Ninive capital del imperio asirio los ninivitas fueron o mejor dicho los asirios fueron uno de los imperios más crueles más crueles de toda la historia es increíble yo no voy a describir aquí ninguna de las torturas que se sabe que aplicaban estos asirios ellos se hacían respetar a base de violencia usted debe pensar en el imperio asirio debe pensar en ellos más o menos como una banda de mafiosos superpoderosos usted sabe como obran los mafiosos es la ley de la violencia es la capacidad de demostrarle al otro yo te puedo causar un dolor que te hará enloquecer puedo destruir todo lo que tú amas esa es la lógica de la mafia especialmente presente en narcotraficantes paramilitares guerrilleros etcétera siempre es la lógica de la máxima violencia esa era la lógica de el imperio asirio una cosa brutal impresionante y le dice Dios a Jonás ve y predica y Jonás dijo ¿dónde? Nínive Nínive ¿no se le ocurrió otra cosa? y entonces se fue se fue para las tierras costeras más lejanas de las que habían oído hablar los israelitas es decir Tarsis eso era lejos Tarsis era conocida también con otro nombre la porra entonces 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 Jonás dijo me voy mejor me voy lejos pero ya usted sabe lo que pasó eso le pasó de todo hasta se lo tragó una ballena normalmente las ballenas tienen muy mal aliento eso fue terrible bueno finalmente Jonás dijo antes de que me traiga otra ballena está bien voy a ir a predicar a Nínive y entonces se fue a predicar a Nínive y en contra de todas sus expectativas oiga los ninivitas oyeron y se convirtieron lo que no hicieron los israelitas lo hicieron los ninivitas y entonces le dio rabia porque se habían convertido porque él estaba esperando era que llegara el castigo contra Nínive como quien dice ya hice mi tarea ahora ya voy a mirar lo que pasa que aprendemos del profeta Jonás con respecto a nuestro tema hagámonos esta pregunta porque Jonás no quería ir a predicar y encontramos dos razones esa es una claro el miedo pero la otra cual es pues hasta podía haber algo de venganza pero lo que parece claro es que por el desenlace de la historia lo que parece claro es que Jonás sentía que era inútil porque fíjate que él predicó y después de predicar que fue lo que hizo esperar a que cayera el castigo o sea él sentía que era que que era inútil y esos son dos temas muy importantes con respecto a la perseverancia acuérdense que estamos sacando enseñanzas de cada uno las enseñanzas de Jonás cuáles son que uno pierde perseverancia por miedo y uno pierde perseverancia porque cree que es inútil porque cree que es inútil yo conozco el caso de varios sacerdotes hermanos míos que han dejado de predicar cosas útiles porque piensan que es inútil predicar esas cosas en este caso voy a dar ejemplos que no tienen que ver con vosotras amadas religiosas sino que tienen que ver con mis hermanos sacerdotes dicen no eso que les va a predicar a uno que no tengan relaciones y ya ellos tienen relaciones que está pensando esa persona que es inútil que es tiempo perdido que no perdamos tiempo que que les vamos a predicar la pureza que que les vamos a predicar la verdad que que les vamos a predicar la devoción cual devoción incluso me parece que existe el peligro en algunas personas existe el peligro de decir no se pueden predicar las devociones llamemos las tradicionales antiguas no se pueden predicar esas devociones porque ya esta gente está en la dimensión del tiktok ya esta gente está en el snapchat ya esta gente está en un mundo diferente entonces ya ellos esas devociones no les dicen nada y se queda uno pensando y dice espere espere un momentico de verdad no les dicen nada a mucha gente tal vez no le dice nada pero hay personas a las que les dice mucho a ver como tengo una cantidad de conocidos ahí en mis redes a mi me llama la atención por ejemplo una cantidad de jóvenes que ahora están entusiasmados con rezar en latín y esa misma cara hice yo exactamente y entonces ponen como actualización de estado en su instagram a quienes les interese muchachos otros dicen chicos no se porque les gusta tanto la palabra chicos chicos a quienes les interese paternoster cuida sin chelo y sanctificé turno en todo ponen ahí todo el padre nuestro en latín entonces a veces uno no predica porque uno se anticipa a un resultado negativo y uno dice no es que es inútil es que es inútil yo me he llevado unas sorpresas muy grandes en la labor misionera que Dios me ha concedido realizar me he llevado unas sorpresas mayúsculas solo les menciono dos casos recuerdo aquel retiro y misión que pude realizar en Corea del Sur hace ya unos años uno oye si oye hablar de Corea del Sur es la super tecnología el super internet no se cuantas cosas y además está en un estado de liberación sexual muy deprimente uno oye hablar de Corea del Sur porque es la iniciación de lo que se llama el K-pop o el K-pop eso se escribe con una K es un estilo de rock particular que tiene mucha coreografía ahí es donde salen una cantidad de muchachitos usualmente afeminados al máximo que terminan suicidándose la mayoría y que hacen unas coreografías eso sí absolutamente perfectas absolutamente perfectas ese es el K-pop y entonces uno cree que en Corea quien puede sentirse llamado a servir a Dios yo estuve allá en un monasterio de Dominicas de hecho mi misión fue principalmente con ellas y ver mujeres jóvenes entregándose a Cristo Corea del Sur increíble increíble lo mismo le pasa a uno en Europa por allá en una de esas poblaciones donde uno cree que los jóvenes no saben sino de esto que allá llaman el botellón eso de estar tomando trago en las calles hasta altas horas y bueno un estilo como medio de pandilla medio de fiesta eso llaman el botellón y en una de esas ciudades con muchos botellones capilla de adoración perpetua y yo como soy amigo de caminar y de recorrer entonces me asomo a la capilla de adoración perpetua de este lugar eso fue en la ciudad de Murcia España 11 de la noche unos jóvenes ahí muchachos chicas arrodillados adorando al Santísimo entonces ¿cuál fue el problema de Jonás? que él creía que era que era inútil por eso él hizo su predicación sobre todo pensando una cosa antes que me traje otra ballena o me pase otra cosa yo mejor predico y ya salgo de eso pero él creía en el fondo que era inútil y no era inútil entonces uno cae en la perseverancia por eso acuérdese lo que dijimos en la humilía fue en la humilía sí porque no hemos tenido más predicaciones sí fue ahí donde dijimos lo de Santa Catalina que el demonio le decía no tú no vas a resistir no vas a resistir es inútil es inútil lo que hagas estás intentando pero no vas a poder no vas a poder no lo intentes mejor dicho ya renuncia ¿eh? esas son voces del enemigo entonces entre el miedo que esa es una dimensión y la idea de que eso es inútil mire Jonás lo que le pasó oiga pero Dios le dio una gran lección le dio una gran lección tú te disgustas por este árbol que hoy está y mañana se cae yo no voy a sentir nada por tantas almas entonces uno tiene que pensar eso uno tiene que pensar cuando ustedes vean por ejemplo qué sé yo esas personas a las que servimos sean campesinos niños adolescentes chicos o chicas ancianos o enfermos uno lo primero que tiene que pensar es cuánto amor le tiene Jesús a esta gente esa es la manera de vencer la tentación de la inutilidad yo ya le he oído a varios predicadores algo que yo mismo trato de aplicar la mejor manera de predicar y por eso vale para todo lo que uno hace en la iglesia la mejor manera de predicar es partir de la base Jesús ama a esta gente entonces yo para tratar de predicar aquí yo tengo que partir de esa base ustedes son muy amadas de Jesús pero mucho Jesús les ama les ama desde siempre y hasta la última gota de su sangre y lo mismo tenemos que tener nosotros cuando veamos a la gente porque eso es lo que nos enseña Jonás uno tiene que mirar la gente y decir cuánto los ama cuánto los ama el Señor habrá fruto no se sabe quizás mucho quizás poquito pero Dios hace su obra Dios hace su obra a ver les cuento una historia de mi provincia un padre así muy especial de mi provincia un poquito exótico que varias de ustedes conocen y que ya está mayorcito es el padre Francisco Pardo alias Pachito el padre Pachito cuando yo estaba en el colegio Santo Tomás de Aquino tenía unas costumbres así un poco extrañas por ejemplo él veía que no llegaba un profesor y entonces él llegaba al salón de clase y nos llevaba a todos para misa esas eran las ideas de él hay que ser sinceros uno no quería ir a esas misas de hecho yo presencié casos en los que no llegaba el profesor y la gente veía que venía Pachito y todos se ponían juiciosos lo cual es un pecado realmente porque es pura falta de amor a la Eucaristía pero eso pasaba y era un padrecito así raro que invitaba esas cosas invitaba misas por las mañanas nos hacía unas meditaciones hablaba sobre la gloria de Dios y no se que estábamos ahí como mil muchachos formados lo único bueno que uno sentía de esas predicaciones es que eran corticas porque no lo dejaban hablar largo en cambio a mi si me dejan hablar largo oiga y el padre Pachito pues con sus historias y llevando gente para misa y confesando y no se que padre exótico cuando yo tenía 15 años de edad resulta que se mete en mi alma el deseo de ser sacerdote la primera persona que empezó a cultivar mi vocación fue el padre pardo ¿a dónde fui yo cuando tuve ese primer impulso? donde ese padre que nos decía cosas raras sobre Dios él no sabía que estaba sembrando o tal vez si lo sabía pero él no sabía en dónde podía crecer esa semilla entonces yo fui donde él y le conté que estaba pensando en ser sacerdote tenía yo 15 años de edad parece que fue ayer hace ya más de 40 que bárbaro entonces ojo que aprendió Jonás sobre la perseverancia que uno no puede dejarse llevar por el miedo y que uno no puede dejarse llevar por el pesimismo no esto no va a dar fruto eso que les va a hablar uno a estas muchachitas que les va a hablar uno de eso eso quien le va a interesar usted no sabe usted no sabe mírelas mírelas y mírelos con amor mírelos con amor a ver que es lo que tienen lo que tienen pues es necesidad y pecado como usted pero sabe que más tienen tienen el amor de Cristo Cristo los ama y hay que mirarlos así esto ha corrido mucho el tiempo Dios mío hay que terminar con una alusión al rey David el caso del rey David es más grave porque el caso del rey David ustedes saben que fue el pecado de él donde se cuenta el pecado de él todos lo sabemos de memoria por supuesto segundo libro de Samuel capítulo 11 uno inmediatamente lo sabe o sea sería muy triste no saber uno donde está esa situación eso es uno diría no pero por favor entonces que está haciendo bueno en el segundo libro de Samuel capítulo 11 se cuenta el pecado de David que ustedes saben que tuvo de todo eso fue adulterio asesinato prevaricación que no tuvo lo impresionante del asunto está en que llega el profeta Natán y le denuncia su pecado usted se acuerda de esa escena y apenas David se da cuenta de que Dios lo sabe todo todavía mejor que asustarse lo que hace David es decir he pecado contra el Señor y que le dice Natán inmediatamente el Señor perdona tu pecado si es sorprendente que todo un rey haya reconocido su pecado instantáneamente todavía más sorprendente es que de inmediato Natán le dice el Señor perdona tu pecado ahora ese pecado tendrá consecuencias el hijo de ese adulterio morirá o sea no es que las consecuencias van a desaparecer pero el perdón lo va a recibir David entonces la perseverancia que nos enseña David porque hay que terminar no puedo aprovecharme de ser discípulo del padre Pachito que es lo que hay que aprender que la perseverancia siempre pasa por el arrepentimiento y por la experiencia de la misericordia siempre siempre y es impresionante luego como David tiene unos actos de misericordia impresionantes con un hijo que se rebeló contra él un hijo que se cansó de que no se moría el papá nombre de ese hijo Absalón muy bien Absalón y es interesante ver que David que había experimentado la misericordia de Dios a pesar de que Absalón lo traicionó hubo sedición hubo guerra contra el propio papá él seguía siendo ante todo papá porque él conocía como ama a Dios entonces que nos enseña David que la perseverancia pasa por por el arrepentimiento y tenemos que pedirle a Dios hermanas queridas tenemos que pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento porque hemos sido muy mediocres somos fáciles para encontrar explicaciones y para encontrar justificaciones somos lentos en el servicio de Dios el reproche que hizo Cristo probablemente cae sobre nosotros los hijos de las tinieblas son más astutos en sus cosas que los hijos de la luz de verdad tenemos que pedirle mire estamos empezando el retiro vamos a pedirle a Dios eso señor dame arrepentimiento pero arrepentimiento sincero arrepentimiento profundo como el de David arrepentimiento pronto porque hemos sido lentos porque hemos sido tibios porque hemos sido mediocres porque a veces nos quedamos únicamente en la superficie y en la cáscara de la vida religiosa pero la entrega fervorosa del corazón a veces no llega a veces habrá casos en que si claro que si pero yo abro sobre todo por mi propia experiencia de esa respuesta lenta esa respuesta paquidérmica que uno le da a Dios hay que pedirle a Dios señor renueva mi amor que sea un amor fervoroso un amor generoso un amor ágil verdaderamente gloria al padre al hijo y al espíritu santo como el que se lo habla siempre por los siglos de los siglos amén